Como cada noche, una pipa salió a realizar trabajos en el camellón de carretera a Morelia. Esto era resguardado por una patrulla de la policía de Tlajumulco, cuando una camioneta llegó y los impactó por detrás. A pesar de estos señalamientos luminosos con los que cuenta la pipa y con los códigos de la patrulla, el conductor de esta camioneta que aparentemente viajaba a exceso de velocidad no pudo detenerse. Esto fue sobre la mencionada vía a la altura de la nopalera, metros antes del ingreso a San Agustín, en donde los dos uniformados que tripulaban la patrulla resultaron con lesiones leves, mientras que el conductor de la camioneta resultó con lesiones regulares. Todos fueron llevados a un hospital para la atención médica. El accidente se suscita cuando el vehículo responsable viene a exceso de velocidad. Este tramo es de 60 kilómetros por hora únicamente. Y no ve la torreta de la unidad, la cual está en funcionamiento, e impacta por alcance a la patrulla, siendo proyectada a la pipa que estaba haciendo el riego de aquí de la zona. Es muy importante que la ciudadanía entienda que el que sea de dos carriles, dos para cada sentido, cuatro carriles, no quiere decir que es una autopista, es una zona urbana completamente y es muy importante que respeten los límites de velocidad. Finalmente, autoridades viales quedaron a cargo de este percance, el cual por algunos minutos generó carga vehicular hacia el norte. Cuando se encontraba en una cafetería, un hombre sufrió una agresión con arma de fuego. Esto sucedió sobre la avenida Artesanos, al cruce con la calle Hacienda Santiago en la colonia Oblatos, en Guadalajara. Paramédicos arribaron al lugar y trasladaron al hombre en estado grave de salud, ya que recibió un impacto de bala en el cuello. No se supo si se trató de una agresión directa o de un asalto. Sin embargo, testigos señalaron que los causantes de esta agresión escaparon en una camioneta color verde. Finalmente, personal de la Fiscalía se encargó de realizar las investigaciones correspondientes en el sitio. Con imágenes de Enrique Robles, reporto para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.